Hola, buenas tardes. En este momento. Recordemos que yo saliendo de la legión, pues salí de forma muy abrupta y agarré mis cosas y salí con cajas destempladas y me encontré en la calle. Y luego hice la terapia de la canción para aquel momento y un poquito para recuperarme, para sanarme, al menos para mí, no sé, para ustedes, recuperar esos momentos bastante terribles de mi vida y tan dolorosas. Y lo hice a través de una canción popular, una canción de amor, pero con un poquito más de profundidad, porque podría aplicarse a la legión también, porque hay ciertas frases que dice, ¿verdad? Primero te quieren cuanto te desean, ¿verdad? Y de repente, un momento para otro, te encuentras en la calle, caminando en una tempestad, así dice la canción. Bueno, pero yo me encontré solo. Creo que sí pasé por un momento, por una temporada de bastante soledad. Había perdido la escuela de la fe, mi tesoro. Había perdido todos mis contactos de la escuela de la fe, porque una vez que yo me enfrentara con el padre Maciel, toda la gente del reino en Cristo, me iban a dar la espalda. Y así fue, básicamente, con alguna honorable excepción que me sigue hasta el día de hoy. Una gran señora que ella dice que yo le enseñé a Jesucristo. Yo le saludo, si me lo ve, sí, una señora de una personalidad profunda y muy íntegra. Sí, de esos casi no quedó nada. Fue como una explosión, ¿verdad? Se estalló el globito. Bueno, yo quisiera decir de que me pegó tan fuerte y en mi vida consciente de que entré, pues, en una depresión muy grande. Pero estaba consciente de que estaba mal. Es decir, no estaba refugiándome en ningún lugar. Estaba totalmente desamparado. Pero al menos sabía, sabía un nivel que estaba bien, totalmente desparatado. Desecho. Bueno, entonces me quedé solo. Y los estoy diciendo, en este momento que estamos pasando por una tremenda epidemia, una crisis mundial, que estar solo no es lo peor que te puede pasar. Porque estando solo, sin distracciones, porque yo veo que hay gente que quiere, nos queremos seguir distrayendo. No puedo estar solo, no puedo estar tranquilo. Porque en esa tranquilidad te vas a encontrar contigo mismo. Y te vas a entrar en, quizá, en lugares profundos de tu ser. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de psicoanálisis, que es la mente inconsciente, que es la mente subconsciente, y que es la mente consciente, la que vivimos todos los días. ¿Verdad? Donde yo digo mis chistes, y soy muy gracioso, y muy simpático, y eso es mi subconsciente. Pero, debajo de todo eso, pues, somos otra persona. Excuse me. Bueno. Entonces, le critico al Padre Maciel porque me ha desvirtuado mi terapia de la canción. Yo le he hecho una canción que era verdadera canción de amor que se podría interpretar con más de profundidad. ¿Qué hace Maciel? Bueno, en la región siempre estábamos cantando canciones en nuestros paseos. ¿Se acuerdan, hermanos? No sé si las señoritas también hacían eso. Y teníamos muchas canciones. Y varias canciones de estas eran canciones mexicanas. ¿Verdad? Algunos de ellos los dejaron tal cual. ¿Verdad? Murir el sol en los montes, con la luz que agoniza. Ok, porque es una canción profundamente religiosa del folclor mexicano. Pero cuando eran canciones de amor, como La Borrachita, me llené el corazón de rosas frescas. Por el cariño que en el alma tengo. Y lo traigo hasta aquí, encendida en canciones que son luceritos de amor. No sé qué. La Borrachita. Ahora, eso lo cantamos nosotros a la Virgen. ¿Verdad? Ve lo que está pasando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siendo una persona asediada por su id, que son los impulsos oscuros subconscientes o inconscientes que nosotros tenemos. Él estaba asediado toda la vida por su id. Y para esconder ese id y para medio controlarlo para que no estuviera ahí todo el tiempo, viene el superego, que es el Mr. Control. Y entonces ese control viene a ser, podemos decir, la característica consciente de la vida de Maciel y lo que nosotros hemos sentido. Que era un obsesionado por el control, pero no tanto por el control de sí mismo, sino por el control de los que nos quedamos en sus redes. Como dijimos, es un control freak. Y eso es el superego de su personalidad. Él, entonces, para él es una constante batalla entre su id y ve que todo ese abuso sexual es el id, podría decir, tan profundo, tan desviado, tan horrible, que irrumpe en su vida. Y está consciente, pero hasta cierto punto, no quiero meterme aquí en camisa de once varas, pero él está, su id está actuando cuando está abusando a los muchachos. Por eso es algo, es algo horrible caer en las manos de una persona que está, que su id está desenfrenado, desencadenado y desenfrenado. Por eso la gente normal se queda como totalmente horrorizado, porque es lo que hace, lo que hace nuestro ego, que es nuestra vida normal, y nuestro superego, que después vamos a ver cuál es el superego. Entonces, yo al salir de la legión, entonces, pero vea entonces lo que está haciendo Maciel, a un nivel en las canciones. Yo saliendo de la legión no estaba totalmente imberbe, no estaba totalmente desamparado, porque, aunque no había estudiado psicología, sí había leído populares de autoayuda de psicología. Y por eso debo mucho a una alumna de la Escuela de la Fe, que fue la hermana de Mariví, no digo su apellido, puede ser alguien que lo ve, va a saber de quién estoy sabiendo. Pero no creo que no era la señora Mariví, que era mi alumna, sino su hermana, que estaba un poquito más metido en cosas psicológicas y autoayuda, y que me presentó unos libros del padre John Powell, jesuita. El padre Powell de la Universidad de Loyola, creo, en San Luis, Missouri, profesor de teología fundamental, y también estudioso de la psicología. Y entonces, él daba pláticas, se pasaba la vida dando conferencias acerca del ser humano y cómo podía superarse el ser humano, claro, iluminado por la revelación y por los evangelios, para ser una persona más funcional. Dice, plenamente humano, plenamente funcional, era el lema de la obra del padre Powell, que se hizo medio famosito en esa época del 76, años 80, 70, 80 quizás, hasta los años 90. Y, este, muy simpático. Entonces, uno de esos libros, yo me leí todo lo que podía entonces del padre Powell en la Escuela de la Fe, que tenía libertad, no pedía permiso a nadie, sino que seguía por ahí. Y este es el libro que vamos a tratar hoy rápidamente, en tu introducción al psicoanálisis. Podemos decir, ¿por qué tengo miedo de decirte quién soy? Este, este, acercamientos, ayudas para el crecimiento personal. Entonces, él se basó en esa frase maravillosa de San Ireneo, creo que es, Deum et hominem shire cupio. Yo quiero conocer a Dios y al hombre. Y algo más, nada en absoluto. Entonces, ve que lo que dice él, que la gloria de Dios, o sea, mire, es un hombre, es el ser humano plenamente funcionante. Como, no sé qué le dicen, un hombre lleno, un hombre plenamente es la gloria de Dios. Muy bonito, ¿verdad? Eso es, entonces, espiritualidad y psicología al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver ahí, con esta, hay una reacción, mecanismo de defensa freudiano que vamos a hablar hoy. Entonces, ok. Y se llama en inglés reaction formation. Que no es, no es muy conocido este mecanismo de defensa. En español sería formación reactiva. Explico de lo que se trata. Y esto lo quiero aplicar al Padre Maciel y también al método de formación que el Padre Maciel entrega a la legión. Así que es una crítica que podría llegar muy a fondo. Que va más allá de una visita vaticana de la que tuvimos recientemente, ¿no? 2010 o algo así con el de un señor al subispo Velasio de Paulis. Que no sirvió para gran cosa. Porque los males, los problemas son mucho más profundos. Tanto en el Padre Maciel como en la legión. Porque el Padre Maciel fue mucho más que un pedófilo. No, mucho más que eso. Es un hombre totalmente tergiversado, como vamos a ver ahora. Un hombre cuyo, que está luchando todo el día con su it. Y imponiéndole su super ego. Y su ego, la parte más racional que tenemos, más equilibrada, como que no lo usó mucho. Vamos a ver. Que usa también su super ego para lograr todas sus metas también. Y quizá, quizá parte de su ego, toda la astucia que él emplea. Pero hay una lucha ahí tremenda que vamos a ver. Y todo esto, quizá para el subconsciente, más peligroso todavía. Porque cuando reprimimos, como dicen los psiquiatras, los complejos o nuestro id, la bestia que traemos dentro en el inconsciente, nos hace la vida imposible por dentro. Nos va a estar comiendo. Es como un roedor que está dentro de nosotros. ¿Ok? Vamos a ver. Gracias por los aplausos. Una sobrecompensación, exagerando o desarrollando en demasía ciertas tendencias conscientes. Este mecanismo de tendencias inconscientes es lo opuesto de lo que está aprobado por la sociedad. Y que estas tendencias están tratando de meterse en la vida consciente. Entonces, ya ves, la corrupción sexual, podríamos decir, y para afuera, lo que va a proyectar Maciel hacia afuera es reaction formation, es la pureza absoluta, es la castidad y es una cosa extraordinaria. Entonces, por eso, él no quiere canciones de amor, porque eso podrían, eso lo recuerdan demasiado, la cosa demasiado humana. Se va del otro lado. Ahora son canciones santas que se dirigen a la Santísima Virgen María. Eso es el superego, canciones del superego. Y luego, ¿quién va a explicarnos a nosotros? ¿Quién explicó la virtud de la castidad o pureza? Y es una exageración tremenda de la pureza y de la castidad. Es la ultra pureza y la ultra castidad que sale exactamente el superego del Padre Maciel. Y entonces, este hombre depravado, en su consciente, pero también guiado por su superego, que no es consciente quizá es de eso, él quiere rodearse de cientos y miles de vírgenes, masculinos y femeninos. Todos nosotros tenemos los tres votos, pobreza, castidad y obediencia. Y luego, votos de celibato. Todas las señoritas que fueron un montón, este, vírgenes. Y no cualquier virginidad, pero absolutamente sin... Recuerdo una vez que algún inocente le preguntó a nuestro Padre, y no hay estos problemas de impureza en la legión, y dice Maciel, puro superego. No, de ninguna manera, parece ser que por un privilegio especial de la Santísima Virgen María, no se conocen esos pecados en la legión. No se dan. ¿Vean dónde voy? Ok. Entonces, él explica el voto de castidad, él explica la pureza, el depravado, y él exige a todos los miembros de su grupo que ellos sean vírgenes, extravírgenes, perdón. Como el aceite de oliva, que viene de España. Pero es ese... Él no ha hecho ningún proceso. Maciel nunca fue a terapia. Él huiría de la terapia de cualquier tipo, porque eso le obligaría a profundizar, a escarbar en todo su mecanismo de defensa que él tenía para arriba. Y siempre nos aconsejó no acercarnos a psicólogos, ni a psiquiatras. Eso es prohibido totalmente. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo. Que, por ejemplo, la mojigatería, según el padre Powell, en este libro, podría interpretarse. El pudor extremo podría ser una sobrecompensación para los deseos sexuales, los impulsos sexuales reprimidos. Que serían, que resultan muy incómodos para la persona que está padeciendo de esto. No sé si me expliqué, pero ahí hice el intento, ¿verdad? Ahora volvemos, entonces volvemos a la cosa. La soledad no está, no es algo malo, es algo, es algo bueno. Podemos aprovechar. Ya les di un poco de introducción a la teología fundamental y a la psicología medio freudiana, desde luego, que no es que es una parte nada más, pero ayuda mucho a entender a Maciel. Se puede entender muy bien en este contexto. Enfrentemos la crisis presente y no salgamos por peteneras, como dicen los españoles. Es un mal que existe ahora en el mundo. Viene de la naturaleza, de la madre naturaleza, que es imperfecta y que ahora que ha brotado, no vaya a ser de su subconsciente también, pero eso es broma. Es una enfermedad muy dañina que tenemos que enfrentar con calma, con la mente consciente, por favor. Dentro de lo posible y con equilibrio. Tener cuidado que no estemos saliendo por la tangente con teorías raras, con pensamientos religiosos rarísimos, que no tienen nada que ver con una religiosidad más profunda. Y sí, 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 tenemos que reconocer que hemos maltratado la naturaleza y que ahora la naturaleza, por X motivo, brotó tremendamente fuerte y nos está asediando la madre naturaleza. Seamos humildes frente a estas fuerzas que nosotros no podemos controlar. Estamos buscando desesperadamente una vacuna. Seamos buenos unos con otros. Tengamos amor, comprensión, paciencia. Y tratemos también de ayudar a quienes podamos en esas circunstancias. Y yo, comenzando conmigo mismo, tengo que hacer un examen de conciencia porque creo que no estoy haciendo suficiente en esta crisis que sufren mis hermanos y hermanas. Me alargué más de la cuenta.